Haber perdido ante un equipo con 10 hombres le dolió hasta a don Antonio Carvajal el 5 Copas del Mundo. Me dio rabia, me dio rabia la forma en que perdió el León. Qué raro que yo apague el partido. Pero sí lo apagué, me dio coraje, me salía al rato ya, me gritó mi nieto, abuelo ya, perdimos abuelo, ya sabía. La leyenda viviente e ícono del club verde y blanco opinó que a Luis Fernando Tena le hace falta ser más duro con su fiera. Digo, hay momentos en que el entrenador debe de ser duro, no puede ser buena gente, te lo digo por experiencia, sobre todo como somos nosotros los mexicanos, si eres buena gente, como te dicen, eres muy peñón. Así se manejan las cosas en el fútbol. Claro, muchas veces uno se equivoca, yo también me equivoqué en ocasiones, ¿verdad? En no hacer el cambio adecuado, ¿no? Por otro lado, don Toño fue concreto y certero en el tema del estadio y su litigio con Roberto Sermeño. ¿A quién se lo compró este señor? ¿A quién? ¿De dónde sacó la lana? Yo quiero saber, a ver, que me diga, yo se lo compré, ¿a quién? ¿A quién se lo compraste? ¿Con qué dinero? ¿En qué momento se lo adueñó? Esa es la palabra, se lo adueñó, entre comillas. Tengo entendido que nunca lo va a ganar el caso. Fueron imágenes de Edgar Hernández, Odaro Seguera, Bajío Deportes.